Le damos la bienvenida a nuestra invitada de lujo hoy, es Patricia Rincón, que es toda una profesional y bueno, la última vez que estuvo aquí nos dio una clase íntegra y resumida de todo lo que es la audición ya que ella es especialista en estos temas y que bueno, la verdad es que nos hablaron muchas cosas y nos hizo, nos dio mucho que pensar, ¿no? Entonces, cómo más vale prevenir que curar hoy está de nuevo aquí pues para darnos consejos y hablar un poquito más de la importancia del oído que no se la damos cuando estamos bien, ¡ah, qué bien estamos! ¿Y para qué voy a ir a una revisión? Pues de ese tema vamos a hablar hoy, ¿no Patricia? Bienvenida una vez más al estudio de San Pedro Gracias a vosotros por invitarme Bueno, la verdad es que estamos encantadas con todas las cosas que nos cuenta porque es un tema que no nos paramos nunca a pensar en ello, ¿no? Y es verdad que muchas cosas podemos prevenir, ¿no Patricia? Si nos ponemos en buenas manos siempre antes ya de que tengamos el problema, ¿no? Sí, la verdad es que no somos conscientes de la importancia que tiene la audición es uno de los sentidos que tenemos más olvidados le prestamos atención, por ejemplo, a la vista, a los dientes y la verdad que pocas veces reparamos en la importancia que tiene la audición para nuestra salud Hoy, porque no sé, nos quedó también una cosilla en el tintero la otra vez y es que nos hablaba de los audífonos, de cómo ha avanzado todo eso, ¿no? Cómo era el aparato antes y cómo es hoy por hoy O sea, que tú lo explicaste muy bien pero mejor pues fíjate que la has traído hoy aquí que está decorando, voy a quitar esto porque es precioso además que tú dices, pero qué bonito, si es que son joyas casi, ¿no? Sí Lo quieres primero explicar y ahora hablar un poquito más de qué consiste esas revisiones, cómo se hace y los problemas que nos pueden causar los problemas auditivos ¿Te parece bien? Sí Venga, pues mira, porque este tema se nos quedó atrás y tiene muchas ganas de conocerlo O sea, es que esto hoy por hoy, la tecnología en audífonos Sí, exactamente La tecnología ha evolucionado mucho en estos últimos años y por supuesto en la audiología también Ya no tiene nada que ver los audífonos que teníamos antes que eran bastante grandes y no eran muy estéticos con los audífonos que hay hoy en día Su diseño es bastante ergonómico son bastante pequeños, no pesan y la verdad que en cuestión de estética hoy en día son casi, casi invisibles y prácticamente nadie se da cuenta que uno lo lleva Y esto no debe de pesar nada, ¿no? Yo no sé si poder coger ¿Lo puedo coger, Patricia? Sí, claro Mira, por ejemplo, esto es que esto, no parece ¿Qué puede decir esto que esto es para... Exactamente, es muy pequeño, súper discreto Mira, fijaros, no sé si lo que hace bien la cámara yo pienso que sí Sí Pero fíjate esto, ¿cómo va? Porque esto como se... Este audífono va por dentro de... se pone en el conducto del oído y lo que hay aquí es el tirador para poderlo sacar Dentro está el micrófono, el auricular y bueno, y el software que es lo que hace que el sonido que nos llega se amplifica se amplifica y... Como una antena Y no llega Ese es el tirador Es el tirador para poderlo sacar porque es bastante... Claro, eso digo yo Y luego, si no se nos queda adentro No, no, imposible No se queda adentro No se queda adentro Con eso se tira y ese es prácticamente... Es que parece una antena y que hay una cosa rara aquí, ¿verdad? Pero que eso es más gracioso Van por dentro Aquí Vamos, es que es como el tamaño de una lenteja Sí, sí, es muy pequeño Luego hay otros que van por detrás de la oreja que son bastante discretos Normalmente se suelen poner del color del cabello y prácticamente es invisible En las mujeres no se les nota absolutamente nada y en los hombres prácticamente tampoco Hombre o persona que tenga el pelo gris, por ejemplo, este pues no se le... Exactamente, sí Normalmente se suele poner del color del cabello y son prácticamente súper discretos no se nota pero también hay gente que a lo mejor lo quiere de un color un poquito más más moderno y pasa como si fuera un auricular de... Eso iría fuera, lo verde, ¿no? Exactamente Y el otro dentro, ¿no? Dentro, sí Va dentro con un hilito, digamos Que no molesta Nada, nada Son bastante discretos muy ergonómicos de diseño y tienen unos diseños bastante bonitos y la verdad que la tecnología ha evolucionado mucho y no solamente en el diseño obviamente es muy importante pero lo más importante es el software que tienen hoy en día los audífonos que hacen que las personas que tienen problemas de audición prácticamente puedan hacer una vida normal y escuchar todo que puedan tener prácticamente como si fueran unos oídos nuevos Qué bonito Y esto, por ejemplo esta cajita que tenemos aquí que esta no la hemos mirado esta es igual, ¿no? Sí Son otros tamaños de audífonos desde este que es el tipo concha que este se ve un poquito más y van siendo más pequeños más pequeños cambia un poco el diseño hasta llegar a este que es el que hemos estado ahí viendo antes que es el invisible totalmente porque va muy dentro del conducto y no se ve estos son distintos tamaños que depende de la anatomía del oído y depende de la de la pérdida de audición pues hay que ponerlo más pequeño o menos o más grande y depende de la anatomía del conducto auditivo ¿Y cómo se sabe la cantidad de pérdida de oído que tenemos? ¿Cómo se valora eso? ¿Cómo lo conocéis vosotros los profesionales? ¿Cómo son esas revisiones? ¿Y qué podemos detectar en ellas? Bueno lo primero es que las personas que a partir de una edad a partir de unos 55 años se va perdiendo audición igual que necesitamos unas gafitas para ver de cerca porque se va perdiendo la vista o nos van saliendo algunas canas y algunas arrugas la audición se va deteriorando y a partir de los 55 años los audiólogos recomendamos hacerse una revisión es muy normal que con el paso del tiempo se vayan perdiendo la frecuencia del habla que son las primeras que se pueden perder y las personas empiezan a tener problemas de entender normalmente dicen no, si yo oigo pero no entiendo es lo que lo que nuestros pacientes nos refieren para ello cuando una persona tiene sospecha él o las personas de su entorno que son las primeras que uno se da cuenta que alguien de nuestro entorno no oye bien porque le tiene que repetir mucho las cosas porque hay información que pierde porque también tiene pérdidas de concentración de memoria nos puede hacer sospechar de que tenemos pérdidas auditivas lo primero que hay que hacer es ponerse en manos de un profesional y hacerse un estudio el estudio que hacemos es un estudio que se examina tanto la vía aérea la vía ósea y también se hace una logaudiometría para ver la capacidad de entender que tiene la persona cuando le damos el estímulo que esa persona necesita estos son aparatos me imagino no lo he visto pero me imagino que serán unos aparatos específicos para ellos que no duelen ni nada totalmente indoloro y yo digo ay que susto que no sé qué que me hagas no no es totalmente indoloro no duele y lo que sí que hay que hacer un estudio bastante extenso para saber exactamente qué pérdida tiene la persona porque cuando sabemos la pérdida que tiene y el grado de pérdida podemos hacer un diagnóstico y así ver que podemos aconsejar qué es lo que más le interesa o cómo podemos ayudar a esa persona bueno encontraréis con todo tipo de cosas me imagino que encontraréis pues un oído esto que tiene a lo mejor puede ser mucho cerumen no sé qué quitarlo ¿qué factores no se puede intervenir en una revisión de claro hay personas que hacen mucha que producen mucho cerumen y entonces pues les produce un tapón eso también hace que oigan peor nosotros cuando vemos un tapón se lo decimos y hay que quitarlo porque el tapón lo que hace que actúa de barrera y hace que el sonido igual que entra sale entonces no se estorba las personas también que acuden a nosotros tienen la pérdida auditiva se lo diagnosticamos y para nosotros es muy importante saber el estilo de vida que tienen estos pacientes no es lo mismo una persona que lleve una vida muy tranquila muy pausada bien porque sea mayor o porque tenga unas aficiones un estilo de vida de estar mucho en casa viendo televisión un ambiente muy tranquilo que una persona que sea más activa que salga mucho a la calle que vaya a reuniones a cenas que le guste ir a conferencias que trabaje hay personas que claro que la audición es muy importante en el trabajo porque nos puede hacer cometer errores que nuestros compañeros o nuestros jefes puedan pensar de que no estamos atentos o que no estamos concentrados y lo único que ocurre es que hay una pérdida de audición nos puede hacer quedar mal o tener errores con algunos clientes o en algunos no rendir no rendir al 100% exactamente cuando tenemos el problema incluso el equilibrio que yo sí que he escuchado personas que estaban con el oído que el equilibrio perdían el equilibrio no podían montar una bicicleta o subir a un puente porque perdían el equilibrio y esos son todos problemas problemas de oídos sí porque el equilibrio se encuentra en el oído y hay personas que por tener mal el oído tienen problemas de equilibrio de vértigo de mareos sí sí todo está relacionado con el oído pero la tranquilidad es que tiene solución todo eso sí exactamente eso es lo bueno que tiene esta profesión que en el 98% de los casos las pérdidas auditivas tienen solución y las personas poniéndose en manos de buenos profesionales y con la ayuda necesaria prácticamente sus problemas están si no resueltos vuelven a recuperar un estilo de vida casi como el que tenían antes de haber empezado los problemas auditivos o sea vuelven a tener una muy buena calidad de vida bueno cuando viniste aquí hace ya tiempo que estuviste aquí por el estudio también anunciaste que tenías una conferencia y que bueno pues me gustaría también saber cómo fue esa conferencia cuáles las personas asistieron cuáles fueron las preguntas más destacadas que te hicieron cuáles son los problemas más usuarios o lo que más preocupa también en el tema de la audición sí tuvimos una conferencia en mayo organizada por el ayuntamiento de Marbella en el cortijo de Miraflores y la verdad que asistió bastante público de gente sobre todo los que más asistieron fueron personas mayores mujeres o hombres ¿quién pierde antes la audición? ¿quién tiene más problemas? ¿no somos las mujeres? bueno más o menos los dos por igual lo que pasa es que a las mujeres les cuesta menos reconocer que lo tienen y que necesitan y que necesitan ayuda a los hombres les cuesta un poquito un poco más normalmente muchas veces por parte por una cuestión hay dos factores uno es el estético que no quieren que tener un aparato grande y feo pero como ya hemos visto ese problema prácticamente está solucionado porque son invisibles y nadie se va a dar cuenta que lo lleva y otro factor importante que hace que la gente le cueste más ser consciente de que tiene problemas auditivos y más que ser consciente es que reconocerlo ¿no? que tiene problemas auditivos es porque creen o se achaca que es una que es por hacerse mayor entonces no nos gusta hacernos mayores y entonces tendemos a rechazar el que tenemos problemas de audición porque lo asociamos a gente muy mayor a ya me estoy envejeciendo y eso hace que no reconozcamos que nos cuesta reconocer cuando tenemos problemas auditivos la verdad es que sí que muchas veces nos pasa eso que vamos poniendo más volumen más volumen incluso en el teléfono que estamos con el teléfono ahí no te oigo pero y le da porque te vamos a cargar el teléfono poniéndolo ahí y eso para darle más volumen y no es el problema del teléfono sino que es un problema de uno mismo ¿no? afecta también las tecnologías a lo que es la audición las nuevas tecnologías él está siempre enganchado con música o con aparatos puestos exactamente a Patricia también sí 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 uno de cada tres personas mayores de 65 años tiene problemas auditivos pero no son solamente para personas mayores los que tienen problemas auditivos sino uno de cada ocho personas menores de 65 años tiene problemas con lo cual los problemas auditivos afectan a toda la población pero este dato cada vez está aumentando porque los problemas auditivos están estamos viendo que cada vez surgen antes por las nuevas aficiones y los nuevos hábitos adquiridos por la población joven eso de escuchar música con auriculares a unos decibelios muy altos eso es contraproducente no se puede más que algunos de esos que se ponen aquí dentro claro y es que yo no sé cómo pueden llevar es que yo no me lo explico de verdad porque yo no sé que pasa por el lado y lo estás escuchando tú sí sí esos son futuros clientes pacientes nuestros porque van a tener problemas de audición seguro el ruido es lo que más nos afecta para tener problemas auditivos cuando nosotros estamos en contacto con ruido bien por nuestro trabajo o por el ruido que hay en la calle al principio el ruido nos molesta mucho pero al cabo de cierto tiempo creemos que nos hemos acostumbrado al ruido y eso no es verdad no nos acostumbramos al ruido cuando creemos que nos hemos acostumbrado es porque ya ha empezado la pérdida auditiva entonces estas personas que utilizan auriculares o bien por su trabajo están en ambientes muy ruidosos lo que deben de utilizar es protectores auditivos para prevenir el tener una pérdida auditiva y la gente joven o no tan joven que utiliza auriculares a muy altos decibelios lo tienen que bajar nunca te puede aislar del exterior y lo recomendable son guían como mucho unos 75 decibelios y no estar muchas horas escuchándolo porque si no en unos años tendrán problemas auditivos a nosotros sí que nos encanta escucharte a ti Patricia porque es que te expresa tan fenomenal y nos tranquiliza tanto también sabiendo que hay solución para todo y con esos aparatos no vamos a tener problemas estos por ejemplo unos auditivos de los que has mostrado hoy tienen toda la misma duración o esto qué fecha de caducidad puede tener porque es tan pequeño que parece que es un juguetillo vamos que es que no a ver los audífonos que hay hoy en día los audífonos que hay hoy en día tienen bastante tienen bastante duración si una persona lo cuida bien le puede durar muchos años dentro de los audífonos hay diferentes calidades dependiendo del software que tenga el audífono de ahí de precios más sencillos a precios más altos depende de la tecnología y de prestaciones porque esto es como todo mientras más cosas puede hacer el audífono no por nosotros más caro más caro es lo que sí que hay que cuidarlo bien porque es una cosa es algo delicado pero bueno como cualquier cosa que tengamos que nos es útil tenemos que tener buenos hábitos pero duran mucho están bastante bastante bien diseñados y bastante bien hechos hoy en día y no hay ningún problema de 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 que se estropeen pronto se puede financiar o sea algunos que dicen no yo quiero el mejor que haya no me importa lo que valga y de continuación se puede financiar si nosotros tenemos la posibilidad de financiar los tres años sin intereses así que hoy en día la verdad que es verdad que existen muchas personas que tienen problemas auditivos pero gracias a Dios o por suerte de la tecnología hoy en día que no todas las enfermedades y todas las patologías pueden decir eso tiene solución el problema de la audición y encima con las facilidades de de pago y facilidades que que damos digamos que aquella persona que esté interesada en recuperarse y volver a y volver a oír y hacer vida normal puede hacerlo con facilidades una cosa que quería decir es que las personas que no que no oyen bien poco a poco se van introduciendo en un mundo de soledad de aislamiento social entonces esas personas con el tiempo pueden tener problemas de ansiedad de depresión y va haciendo el no ir bien y hace que no se estimule del todo el cerebro y eso va a hacer que poco a poco vayamos perdiendo nuestra nuestra capacidad cognitiva y va a hacer que tengamos pérdidas de memoria falta de concentración y las personas que van teniendo problemas auditivos cuando se van haciendo mayor a medida que van pasando el tiempo envejecen de peor manera entonces ya que hoy en día todo el mundo quiere llegar a la vejez sin una arruga con un pelo estupendo y súper bien cuidado físicamente no nos tenemos que olvidar que la audición es un sentido que nos puede hacer llegar a ser mayor con una buena calidad de vida fíjate todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy la verdad es que tenemos también que recordar pues cómo tenemos que hacer para ello una revisión simplemente o sea que se puede ir no solamente porque ya tienes el problema sino se puede podemos no sé conectar contigo y decir mira quiero solamente que me haga una revisión a ver si realmente estoy perdiendo y puedo prevenirlo ¿cómo podemos hacerlo? hay que solicitarlo pedicita con mucho tiempo antes ¿cómo podemos hacer? bueno hay que nosotros estamos en el hospital Banús somos audiología Marbella pasamos consulta en el hospital Banús y ahora mismo tenemos una una campaña en la que la primera consulta es gratuita entonces aquella persona que crea que puede tener pérdidas de audición o que alguien de su entorno crea que puede tener problemas de audición les invitamos a que contacten con nosotros y nos pidan una cita y así valoramos su problema y le podemos decir qué solución tiene una vez que hayamos estudiado cuál es su problema pues nada yo voy a pedir cita porque más vale prevenir que curar y aunque nos pareja que escuchamos perfectamente bien pero sí que a veces no están bien por el tema del teléfono todo el día que hay en la oficina y tengo que darte la gracia a Patricia Rincón también por estar aquí y por explicarnos también las cosas y hacer no entender todo lo importante que es la salud y además por esta sorquilla maravillosa que hoy me ha traído Patricia como tipo también del cumpleaños que no lo quería decir pero felicidades Elena más vieja también que está orgullosa también de cumpleaños por lo que no sería no cumplirlo así que muchas gracias por tus orquídeas por tu simpatía saber estar y que sabes que es tu casa y cuando quieras venir a explicarnos algún tema relacionado con la salud pues yo estaré encantada de recibirte muchas gracias Patricia por estar aquí gracias a vosotros por vuestro interés gracias vamos a hacer una breve pausa vamos a publicidad y enseguida volvemos gracias